Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a la Mágica Escuela de Training una vez más. Este es nuestro segundo directo en YouTube. Espero que se oiga y se escuche correctamente. Si no, a los que se conecten pueden enviarme sus comentarios y demás cosas aquí al lado en el chat. Y bueno, yo feliz de probar este nuevo formato una vez más. Y como verán, estoy bien abrigadita aquí porque en Lima estamos en invierno. Estamos en el corazón del frío limaño, que llega a... Según mi computadora, estamos en 15 grados. Llegamos hasta 12, en el momento más difícil del invierno aquí. Realmente estoy cerca del mar y por eso hay más humedad y por eso es que siento un mar más frío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Valdemir Paulino de Oliveira! ¡Hola! Creo que nos están sirviendo de Brasil. Como sea, muchísimas gracias por estar aquí, por conectarte. Espero que puedas entender todo lo que digo en español. También tengo un alumno de Brasil, así que estoy un poco acostumbrada a escuchar portugués, pero hablo en español. En fin. ¡Hola! ¡Eduardo! ¿Qué tal? ¡Qué gusto tenerte por aquí! Y siempre es muy bacán cuando reconozco gente acá que se conecta en directo, porque la gracia de los directos, y tú lo sabes muy bien, es justamente compartir con las personas que tienen los mismos intereses. Y bueno, pues el día de hoy escogí un tema que creo que les va a interesar no solo a los feministas, sino a personas un poco que están en la música electrónica. ¡Hola, Robal! ¡Muchísimas gracias por conectarte! ¡Tommy Kiss Music! ¡Hola! ¡Qué chévere! Ya hay cuatro personas conectadas, y bueno, yo estoy muy contenta de tenerlos aquí. Como les decía Eduardo hace un rato, el tema de hoy, escogí especialmente para el segundo directo. ¡Hola, Sergio! ¿Qué gusto tenerte por aquí? Pues nada, vamos con el tema, presentando el tema de hoy. Voy a hablar de las similitudes y diferencias entre el término y los síntes. Entonces, este es un tema que es interesante, es un poco complejo de desarrollar. Así que voy a ir de la manera más práctica y clara. Voy a hablar desde mi punto de vista, tratando de ser lo más objetiva posible, para darles una idea, un cierto background sobre esta temática. Bueno, pues yo soy un temista, mi especialidad es el término, pero vale aclarar que también toco otros instrumentos. Yo soy cantautora, compositora, y tengo cierta experiencia con otros instrumentos. En particular, les voy a mencionar cuáles, porque creo que esto puede ser interesante. Yo soy cantante, guitarrista, básicamente, más que nada, uso la guitarra como herramienta de composición. Y mi primer instrumento fue la flauta, de ahí es que me llevo bastante bien con las flautas y los instrumentos de viento en general, porque, como además soy cantante, el tema del manejo de la respiración lo manejo bastante bien. Por eso es que algunas veces voy a introducir este tipo de analogías cuando hablo del teremina, que es un instrumento bastante peculiar, como ustedes ya saben. Entonces, la misión de hoy es comparar dos instrumentos que son familiares, que son el teremina y los sintetizadores. Cuando hablo de sintetizadores, lo digo en plural, porque hay distintos tipos de sintetizadores en general, y son una familia, una subfamilia bastante rica en tipos de síntesis, en distintos tipos de modelos, modalidades, diría, de síntesis. También hay síntesis analógica, digital, sustractiva, auditiva, FM, modular, hay muchas cosas. Están los DFTs, están también los sintetizadores desktop, los que tienen teclado, los que no tienen teclado, Wavetable, aplicaciones, en fin, es mucha información. Pero bueno, vamos a ir desde lo más básico, como les dije, voy a hablar desde mi experiencia y voy a tratar de ser lo más objetiva posible desde la información que yo manejo. Hola, Cassette Disco. Es un buen nick ese. Buen día para ti también. Bienvenido a este espacio. Y espero que, bueno, los que estén aquí ya se hayan suscrito al canal, porque de esta manera no solamente se van a enterar de todos los directos y videos que publico, porque también hay shorts de vez en cuando que me gusta subir, sino que también van a ayudar a que este canal y la plataforma siga creciendo, porque cuanto más se inscriben y más le ponen like, pues el algoritmo nos favorece y le da un empuje para llegar a más personas y así vamos creciendo. Entonces, claro, como dice bien Cassette Disco, me encanta su nick, el streaming es considerado el precursor, o uno de los precursores, sino el más importante, de los sintetizadores. Yendo de manera clara, digamos que el streaming es uno de los primeros instrumentos electrónicos en haber sido diseñado, creado, inventado, si quieren, pero probablemente, ya que no es el único, sí ha gozado de bastante popularidad, y esto tiene que ver con varias cosas. Primero, el streaming no es el único precursor de los sintetizadores, pero el más importante, muy probablemente, por razones que ya mencionaré en un ratito. Hubo otros instrumentos electrónicos contemporáneos al streaming, prácticamente como el Unmastonó, el Frautonium, y otros más que ahorita no me vienen muy bien a la mente, pero pueden indagar por allí, y si en algún momento me regresan a la mente, quizás pueda ser un contenido sobre esto. En fin, el streaming, como me imagino ya lo deben saber, ha sido creado alrededor de 1919, si bien se conoce que el primer diseño se realizó allá por 1917, León Teremin oficialmente inventa el streaming en 1919, al menos es la fecha oficial que manejamos, pero hay especialistas en la historia del Teremin que podrían corroborar o desmentir estos datos con mucha más precisión y con mayor propiedad que yo, porque yo no soy historiadora del Teremin, pero por ahí hay gente que sí, entre los Teremin, podría mencionar a Charlie Draper en Inglaterra, Thorvald Jorgensen, que es especialista en el tema de Clara Rockmore, y así otras cosas que pueden realmente aportar precisión. Pero el tema de hoy es realmente comparar el Teremin y el síntesis. Lo que sucede es que el Teremin es un instrumento que se crea casi por casualidad. León Teremin estaba investigando sobre, si no me equivoco, la presión de los gases, estaba tratando de medir eso, y diseña un dispositivo que iba a reaccionar según cómo se comportaba el gas, que era el objeto de estudio. No recuerdo bien cómo, la verdad. Robal, Thorvald, un maestro buenísimo. Sí, y sabes, Thorvald, además de ser un gran virtuoso, fue la primera persona que me enseñó de digitación aérea, así que yo siempre lo tengo como en un lugar bien especial en mi corazón musical. Que soy una linda persona, me cae muy bien. Bueno, entonces León Teremin inventa casi por casualidad un dispositivo que reacciona al espacio, porque tenía que ver con un fenómeno, en esta época estaba muy de moda, los estudios sobre el electromagnetismo. Y como una cosa lleva a la otra, y la asociación de ideas también, que ustedes me imagino en el campo de la ciencia, en los experimentos, en la práctica, pues se dio con el fenómeno de la capacitancia electrónica, que era un fenómeno que ya existía, se hacía presente en la radiofonía. Para eso lo situó en 1919, la radio es el invento, era algo así como el internet de la época, es como la revolución en las comunicaciones, teníamos el telégrafo, pero la radio en sí era un aparato que la gente que tenía recursos tenía en su sala, en la casa, y en lugar de contar su historia, se escuchaban radionovelas, se hizo música. La música antes de la radio, recuerden que todo era en vivo, no podías disfrutar de la música, a menos que tuvieras músicos ejecutándola delante tuyo. Entonces, bueno, el contexto de la radio y todo esto, aparece el teremín. Y aparece el teremín como un instrumento musical. Desde el momento en que León Teremín descubre el fenómeno de la capacitancia electrónica, y se empecina con manipular este fenómeno, digamos, haciendo la corte y arrancando páginas, como quien dice, se dio cuenta de que cuando entraba en el campo, en el radio de acción de este dispositivo, que podría ser, aparentémoslo, a una radio AM, se producía una interferencia cuando se acercaba a la antena que empieza a este campo, y cuando se alejaba, la interferencia se volvía un sonido más grave. Esto le llamó mucho la atención y decidió desarrollar y recrear este fenómeno intencionalmente para luego controlarlo y crear un instrumento musical que como no pudiera producir sonido mediante la cercanía o alejamiento del cuerpo a una antena. Entonces, el diseño original del Teremín, si bien salió de un experimento que iba orientado hacia otra cosa, pues se emocionó tanto nuestro héroe, León Teremín, que dijo ¡Uy, ya! Yo voy a diseñar un instrumento musical. ¿Y por qué fue eso? Porque él era músico y él era violonchelista. Entonces tenía la base musical para saber cómo se puede o cómo se debería comportar un instrumento musical que se pueda ejecutar y, bueno, pues él se apasionó con esta idea, logró un primer diseño que tenía una antena y producía sonido mediante la cercanía o alejamiento que uno pudiera tener en base a ella. Entonces, cuando ya le fue funcionando esto, pues me imagino que trabajó la linealidad, es decir, a qué distancia se iban a mantener las frecuencias y añadió una antena de volumen para poder atacar las notas y controlar el silencio y el nivel de volumen del sonido para poder tratar la música que se produjera de manera muy similar a un instrumento de cuerda con arco. Recordemos que él era violonchelista. Entonces, la antena de volumen, una vez que él la incorpora, porque antes se accionaba con pedales, había un pedal para cortar y liberar el sonido. León Péremín, al diseñar la antena de volumen, realmente convierte su instrumento en un verdadero instrumento musical inspirado de la técnica de ejecución de los instrumentos de cuerda con arco, violín, violonchelo y viola, en fin. Está el libro de Glinski sobre el péremito, lamentablemente no lo encontré en el español. Ah, Robuald, yo lo leí en inglés y es muy recomendable, de verdad que sí. No sé si hay aún una traducción disponible, pero es un muy buen libro, es apasionante. Bueno, volvamos entonces a nuestro tema. Se considera pues que este instrumento es uno de los primeros instrumentos electrónicos. Sin embargo, probablemente el éxito del péremín en los años 1920 se deba al hecho de que tiene muchas peculiaridades. La primera es que es un instrumento electrónico. En esa época no existía la familia de los instrumentos electrónicos. Existían instrumentos de viento, de percusión, de cuerdas. Y se acabó. La familia de instrumentos electrónicos todavía no se había creado. Era algo muy experimental. Llega el péremín al mundo de la música y no solamente es un instrumento electrónico, cosa de locos en esa época, sino que además se toca sin contacto físico. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Y hasta el día de hoy no deja de sorprender a propios extraños cuando vemos a alguien tocando un instrumento que no se toca. Y me muevo y hago gestos y sale el sonido y eventualmente, si el instrumentista es bueno, hay música de calidad. Entonces esto sigue siendo sorprendente. Entonces imagínense en los años 1920 la gente bloqueaba totalmente al ver esto. Tercer ingrediente bastante importante en la posterior popularización, o mejor dicho, fama fulgurante del péremín y del inventor, es que primero en Rusia León Teremín rápidamente se hizo conocido y su invento llegó a oídos de Lenin, que acababa de hacerse del poder en Rusia y había, digamos, era el comienzo, el nacimiento de la Unión Soviética. Entonces Lenin se quedó también maravillado con el instrumento, con el invento en sí y dijo, esto tiene que ser la imagen de la Unión Soviética y de lo que vamos a poder llegar a hacer con la ciencia, con el arte. La Unión Soviética va a mostrarle al mundo de qué cosa es capaz y nosotros tenemos que potenciar este tipo de inventos que nos van a dejar como realmente una potencia a ojos del planeta entero. Entonces lo que hizo Lenin fue subvencionar a León Teremín, apoyarlo como un mecena y León Teremín partió de gira. Entonces, claro, originalmente viajó por Rusia, por toda la Unión Soviética y luego le hicieron, construyeron una gira en Europa. Entonces, pero esto en esa época era una cosa sin precedentes, en realidad. se fue a Alemania, a Francia, a Holanda, otros países más que no recuerdo, la verdad, eso todo está en la biografía de Albert Lin. Y bueno, León Teremín es tratado como un rock star, de verdad, era como un estrella de rock que todo el mundo lo conocía, que los diarios hablaban de él, que su instrumento se tocaba sin contacto físico, que sacaba música del aire, del éter, en esa época se hablaba mucho del éter, el éter era el aire, el espacio, algo así. Hasta ahora, nadie define qué cosa es éter. Pues bien, luego de esta gira, presentando su instrumento en Europa, pues el loco se va a Estados Unidos. Y ahí sí no me preguntan bien cómo, porque no recuerdo de este detalle, pero como parte de la gira, fue onda, vamos a cruzar el charco, se va en un transatlántico, como parte de su gira de promoción, del instrumento, y llega pues a Nueva York. Estamos hablando de la época post-Citanic, entonces todo era, en viajes en transatlántico, en esa época. Entonces León Terence llega a Nueva York y sigue promocionando su instrumento, con mucho éxito, allá también se le trata como una estrella de rock, creo que comparable a los Beatles cuando se fueron a Estados Unidos. En esa época realmente estamos hablando de la primera, ni siquiera la primera mitad, las dos primeras décadas del siglo XX. Entonces la gente lo recibe muy bien, presenta su instrumento en cantidad de lugares, y digamos que la cosa se sale un poco de control en el sentido de que en lugar de quedarse un mes, pues se queda algo de 10 años, algo así. No recuerdo con exactitud las fechas, lo siento, pero no tengo el libro abierto aquí, no traje notas para este directo. Pero supongamos que se quedó entre 10 y 15 años, o algo así. Y durante ese tiempo, pues se hizo de muchos contactos, en particular con gente de bastante dinero. Una de esas personas, digamos, fue un matrimonio que también como que lo aparinó y todo, de que la mujer fue una conocida tereminista de la época también, Lucy Ligelao Rosen, el matrimonio Rosen, el apellido de él. Y pues ellos lo apoyaban, un salón teremini, y todo eso. Entonces su popularidad creció, y el instrumento que lleva su nombre también, hasta que él licenció, porque tenía la patente de su invento, licencia a la firma RCA Víctor, que era la que comercializaba radios en esa época, para que se comercializaran 500 ejemplares de un teremini basado en su diseño original, y eso lo iban a colocar, pues en el mercado norteamericano. Eso fue un golpe de marketing en la época, pero al final las ventas no fueron tan bien, por lo cual esto duró hasta los años 30 más o menos, y cuando León Teremini repentinamente desaparece, porque así fue, se va de nuevo a unión que volveteca, porque la KGB se lo lleva de nuevo a la fuerza. En fin, el teremini se hizo muy popular por toda la historia que generó alrededor de él, entonces por eso también es considerado un precursor del síntesis. Ahora hablando propiamente de los sintetizadores, el creador más popular de los síntesis, obviamente es Robert Mook, que es también el creador de la marca de síntesis Mook. Pues Robert Mook fue un gran apasionado de los teremini allá por los años 1950. Cuando Robert Mook era un adolescente en la escuela secundaria, han visto en las películas gringas, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero se ve harto en las películas, que hay las ferias de ciencias, las ferias de ciencias, y todos los chicos van y presentan proyectos de ciencias, y todo el mundo los ve, y luego les dan una calificación, entonces eso sucedió con Robert Mook también. Tenía algo de 15, 17 años, realmente era un chiquillo, pero su hobby, su hobby era construir tereminis en su garaje, o su desván, taller que tenía en su casa con su papá, y él fue desarrollando su hobby cada vez más, 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 hasta hacer, acumular diseños de este instrumento que lo apasionaba tanto. Un capazo, Bob Mook era bastante obseso con el tema del teremini, probablemente hasta me atrevería a decir que fue una de las personas que más conoció este instrumento, y las maneras de diseñarlo, y la manera de darle vuelta a un diseño, e ir implementando, y mejorando, y modificando, constantemente, mucho más probablemente que León Teremini, en cantidad de diseños, Bob Mook creo que ha llegado más lejos, y ha hecho más cantidad y variedad que el propio León Teremini, que finalmente no hizo tantos diseños distintos de su instrumento. Luego ya vino también, bueno, Bucla, es otro diseñador del síntesis, otro sistema de síntesis, que también es contemporáneo a Robert Mook. Pero Robert Mook es muy conocido por el impacto, una vez más comparable a León Teremini, el impacto que tuvo el desarrollo de sus sintetizadores, probablemente llegó más lejos, de manera más masiva, porque tuvo una visión. Probablemente lo que distingue a Mook de otros creadores, fue su inmensa visión, no tanto comercial, aunque también eventualmente esto tuvo un impacto comercial sobre la marca que lleva su nombre, pero sobre todo la visión que tenía él sobre la música. Al diseñar lo que luego se conocería como el Minimook, que tuvo tres modelos, el model, no, cuatro, el A, el B, el C, el D, y el que permaneció en la historia es el Minimook Model D, que es una joya del mundo de los sintetizadores, que hasta el día de hoy muchos artistas adoran y utilizan. Antes del Model D existía el Model A, el Model B, el Model C, el Model A. En la serie de Teremini es 91A, B, C, también es algo parecido. Nomenclatura sobre los diseños. En fin, el Minimook fue el invento más, que mayor impacto tuvo en el mundo de la música y por lo tanto se le conoce mucho a Robert Mook y a la marca Mook, básicamente por el Minimook. Pero han habido otros diseños, la gente metida en los sintetizos lo sabe muy bien, en particular los sistemas modulares como el System 51, por ejemplo, que es inmensa, que ocupa toda una pared. Y bueno, es otro rollo. Pero, ¿qué pasa? Que si no hubiese habido el Teremini, Robert Mook no hubiera inventado el Minimook. Y antes del Minimook probablemente no hubiera inventado el sintetizador. ¿Y por qué digo esto? Porque allí es donde el tema se vuelve complejo, porque en realidad el Teremini tiene algo que comparte con los sintetizadores, que es la manera de producir el sonido, es decir, las fuentes sonoras. Y es allí donde la cosa se pone interesante, porque la familia de instrumentos electrónicos inicia con instrumentos evidentemente analógicos. Entonces, la fuente sonora de un sintetizador analógico, y vamos a meter el Teremini dentro de esta familia, es el oscilador. El oscilador es la fuente sonora que permite que se genere un pulso eléctrico, un pulso, así como en la música, son músicos que son pulso, cuando yo marco el tiempo y marco un pulso, es algo que se repite, ¿no? Pulso es una señal que se va reproduciendo y repitiendo de manera habitualmente pareja, ¿no? Constante. Entonces, el oscilador lo que hace es emitir un pulso eléctrico y de manera contra... El metrónomo también marca el pulso, efectivamente. Entonces, el pulso eléctrico emitido por un sintetizador, por un oscilador, perdón, antes del sintetizador, el oscilador, nos va a dar una frecuencia que se mide en hertz, que es la unidad de medida de las frecuencias de vibración. Entonces, para conocer el pitch o la altura tonal de una nota, pues la medimos primero en hertz y luego la medida en hertz, el valor en hertz tiene una equivalencia en el mundo de la música en notación, digamos. Por ejemplo, 440 hertz que equivale a un la, a un la 440, a un la 4 en el teclado. Hola, Veroni, gracias por tus videos, son buenas, son súper diácticos, muchas gracias, esa es mi idea. Les recuerdo que pueden comentar, no pueden pedirme también que mejore alguna cosa, suferencias, cosas que les gustaría que haga, cosas que les parece que no funcionan muy bien y estoy acá para young hertz. hertz definitivamente viene de un científico pero no recuerdo el nombre ahorita, no me quiero ir por la tangente porque después me voy para todos lados. Bueno, la unidad en hertz mide frecuencia de vibración, significa también que puedo medir vibraciones en general, no solo las sonoras, sino que en general algo que, un objeto que oscila, que va y viene a una frecuencia, pues es una vibración y esa vibración se mide en hertz. Un hertz es un movimiento por segundo, 60 hertz son 60 movimientos por segundo y así es, para que entiendan, si no saben muy bien cómo funciona esto de los hertz. Entonces, LFO, oscilación de baja frecuencia, sí, el LFO es un componente, es un módulo de los sintetizadores analógicos que emiten una frecuencia que es tan grave que ya no la podemos escuchar nosotros como sonido. Sí, tiene una frecuencia en hertz, pero vamos a usar esta oscilación del LFO para otros menesteres y ya no solo para escuchar un sonido. Normalmente, ya que mencionas el LFO, el oído humano capta desde alrededor de 20 hertz, es la frecuencia más grave, 20 hertz significa que vamos a movernos 20 veces, su movimiento va bien lento durante un segundo y vamos a alcanzar a oír hasta alrededor de 20.000 hertz, 20.000 veces en un segundo, es la frecuencia más aguda que probablemente, y dependiendo también de la edad que tengamos, porque conforme vayamos haciendo viejitos, vamos a perder más fácilmente los agudos, que es el tipo de frecuencia que perdemos antes. Y entonces, ese es el rango referencial del oído humano, por lo cual, los instrumentos que tocamos y oímos normalmente se sitúan en ese marco, porque si producimos frecuencias más graves que 20 hertz o más altas que 20.000 hertz, pues, no vamos a poder percibirlas con el oído, probablemente con el cuerpo, cuando hay un temblor o un terremoto sentimos esos graves y ya no los oímos, porque son realmente muy graves. Igual con los sonidos agudos, los perros, los gatos, sí oyen, pero nosotros ni nos enteramos, porque son demasiado altos para nosotros. Verónica, ¿qué tal? Te conozco de Valium, wow, pero hace un tiempo sigo tu trabajo con el tema, es súper interesante, muchas gracias, wow, es que me conoces de Valium, o sea que, 20 años, fue mi primera banda para los que no saben. Hola, Verónica, ¿hay posibilidad de que nos inscribas sobre cómo usar diferentes tamaños del campo de pitch? Sí, en este directo no, pero voy a anotar esto porque es súper interesante. De 20 hertz a 20 kilohertz, sí, ese es el rango de oído del oído humano y por lo tanto, y acá justamente va hacia donde me dirigía con esto, en un piano, en un teclado grandazo, el piano más, más, el piano de cola, súper grande, básicamente se considera el instrumento con mayor rango y que abarca prácticamente todo el rango auditivo que podemos percibir nosotros y el keremín está muy cerca de esto. Entonces, creo que salgo de 88 notas, no estoy muy segura porque, como les digo, no he traído notas porque no he querido hacer tan mer, aunque la próxima es lo que voy a hacer para no irme por las manos. Pero pueden averiguarlo. Pero, hagan de cuenta de que entre 20 y 20 mil hertz es lo que nosotros podemos abarcar en nuestro oído humano. Entonces, el keremín está muy cerca de esto y se considera, para los que conocemos, que tiene un rango muy, muy grande, muy amplio, probablemente uno de los más amplios, sobre todo en los instrumentos melódicos, sonofóbicos. Entonces, acá vamos con las diferencias y similitudes con el sintetizador. Primera similitud, el oscilador es la fuente sonora de ambos. En el caso del keremín, tenemos dos osciladores. El oscilador fijo va a emitir un pulso, una frecuencia de referencia y el oscilador variable es el que actúa como capacitor. Recordemos que la capacitancia electrónica o heterodino, el principio heterodino es lo que hace que el keremín actúe como un teto. Entonces, pongamos que tengo acá mi keremín. Este es un termín digital pero funciona de la misma manera que un open termín el de cuatro. Creo que algunos ya han visto el video, los videos que he hecho sobre esto. Le he puesto su bling bling a eso, cuando esto no viene, es una payasada que yo le he puesto. Entonces, si yo me acerco, estoy siendo un capacitor que está cerrando el circuito y la distancia resultante me va a arrojar una frecuencia en hertz que va a ser menor, o sea, va a ser más grave el sonido que se emita, que si yo me alejo y entonces la frecuencia resultante de esta distancia va a ser mayor. Esto es por diferencia entre el pulso que emite mi oscilador fijo, que valga decir la antena, que no se mueve, y yo o cualquier cosa que se mueva en relación a este punto. Entonces, el oscilador fijo y el variable van a tener una relación de distancia que va a variar según el oscilador variable valga decir mi cuerpo si yo estoy ejecutando. En el caso de un sintetizador, esto es diferente porque el oscilador que emite el sonido, que emite el pulso es uno. Ahora, ustedes me dicen, pero nada, porque hay sintetizadores que tienen varios osciladores. Sí, ok, ok, está bien. Pero estos son osciladores que se van a ir complementando o sumando o restando. Entonces, si yo tengo un oscilador, está bien, tengo un sonido. Si tengo otro oscilador, lo combino y entonces obtengo otro sonido con más armónicos y se van combinando de la misma manera como en una mezcla yo combino dos guitarras y entonces obtengo un sonido distinto en base a dos guitarras que suenan diferentes. Este principio del sintetizador que se pueden combinar muchos valores. En el caso del Teremin tenemos un instrumento mucho más básico que en realidad solo tiene dos parámetros. El pitch, o sea, las notas, las frecuencias por un lado, o sea, si yo me acerco o me alejo a la antena voy a tener valores distintos que voy a tener controlar de manera voluntaria para obtener una frecuencia que estoy buscando, ¿no? Si quiero tocar un lado voy a moverme de una manera, si quiero tocar un sol me voy a mover de otra. Pero el otro parámetro es tan sencillo como suena, no suena, la antena de volumen maneja eso, el nivel de salida del volumen no es un control de máster, ojo, es algo parecido a el arco de un instrumento de cuerda. Para los neófitos los que recién llegan no es un control de volumen como en el ampli que yo tengo más volumen de salida del parlante o menos, no tiene nada que ver con eso. Entonces tenemos dos parámetros en el término amplitud y frecuencia, Muy bien, el disco. Entonces suena súper sencillo, pero muchas veces las cosas simples no son las más fáciles. Un par de días justo escuchaba un live de un psicólogo que a mí me encanta que decía que no es lo mismo complejo, difícil, no es lo mismo simple, fácil, ¿no? Entonces hay que distinguir eso. El training como diseño es muy simple, solo dos parámetros, pero es difícil de dominar. Estos dos parámetros son difíciles de dominar. En cambio, en el sintetizador hay muchos más parámetros y ahora los voy a mencionar, pero es más fácil sin mucho conocimiento hacer algo interesante o algo musicalmente en algo, como decimos acá mismo, ¿no? Entonces, en un sinte analógico, no traje notas, pero sí tengo acá un ejemplo de instrumento. En un sinte analógico, no voy a mencionar los sintetizitales, sintetizmodular, FM, si ustedes están interesados en eso, investiguen, hay gente que especializa en síntesis. Yo no soy especialista en sintetizadores, pero lo justo como para explicarles lo que tiene que ver con nuestro tema que se entere. Este es un sintetizador Arturia Microbrut que a mí me gusta porque contiene lo básico en síntesis sustractiva analógica. Profe, duá, duá, sí, a eso ya estamos hablando de monstruos, de diseños súper legendarios, sintetiz legendarios, el Profe, el Júpiter, el NS1, en fin, me voy, me voy, me voy para la miércoles, ¿no? A ver, parece simple, pero requiere mucha técnica de precisión, eso es Gaby, bienvenido, precisión, y como siempre, chicos, nada casual, la práctica hace al maestro siempre, la constancia, el talento es algo, digamos, que yo diría que está muy bienvenido, pero no es el grueso de los resultados, ¿no? No lo da el talento sino la práctica, la constancia, la perseverancia, saber cuestionarse, tener paciencia y todo eso. Bueno, acá entonces, en nuestra Arturia tenemos, voy a tratar de mostrarles si se ve, yo creo que sí se ve, aquí tenemos toda esta parte de acá es el oscilador, este tiene un oscilador, nada más, y puedo mover la forma de onda, puedo añadirle armónicos y combinar la forma de onda y esto me va a dar distintos cibres, entonces, el Teremil, esto, el oscilador fijo del Teremil tiene una forma de onda preasignada que es, en un Teremil analógico básicamente es una onda sinusoidal o senoidal también se le dice que es esta que tiene esta forma que estoy dibujando en el aire que no es triangular que no es cuadrada que no es dientes de sierra que son las ondas típicas de los tintes una senoidal es así ¿no? y se conoce como la que produce el sonido más puro que no existe en la naturaleza realmente un instrumento que se parece mucho en timbre a esta que produce una onda senoidal prácticamente muy parecida es el serrucho o este el serrucho musical que se toca con un arco entonces la pureza del sonido del Teremil viene de la forma de onda esa forma de onda si usted tiene un Teremil por ejemplo van a ver que se puede mover el waveform de un lado para el otro con una perilla y esto hace que la forma de onda por un lado se haga más triangular y por el otro más tipo dientes de sierra y con esto podemos tener un sonido más oscuro más dulce y más aterciopelado si les gusta la imagen para el otro un poquito más nasal más chillón como más de como un pato bueno así la flauta traversa las notas más agudas sí yo empecé con ese instrumento y lo hice es verdad es un sonido muy puro eso tiene que ver con la carga de armónicos bueno entonces en el mundo de los sintes la carga de armónicos la vamos a poder manejar acá nos dicen varias perillas para esto y en el mundo de los sintes también existe el filtro que es una sección del sintes donde vamos a dejar pasar algunas frecuencias y no otras puede ser un filtro de low pass que solo pasan los graves high pass que solo pasan los agudos si me interesa tener frecuencias agudas o el band pass que es los medios entonces los armónicos en la guitarra no son senoidales me dice Eduardo ah mira yo no sabía nunca me preocupé por el tema pero puede ser hay distintos tipos de armónicos en la guitarra ¿no? de distintas maneras de producirlos pero imagino que el sonido debe ser equivalente esto es interesante Ricardo Vagas Maceo genial que hagas live muchas gracias me encanta saber eso porque yo puedo pensar que está bien me gusta algo a mí pero yo no lo hago para mí lo hago para que usted le sirva no solo para decir miren todo lo que yo he aprendido ¿no? algunas cosas sí he aprendido y estoy contenta de haberlas aprendido pero otras también errores cometidos que me gusta compartir con usted también con mis alumnos cuando doy clases siempre trato de mostrarles las cosas que mejor no haga porque yo ya las hice y todo mal así que bueno bienvenidas sean las sugerencias como siempre bueno entonces estamos en lo de los tintes el filtro los osciladores eso vamos a encontrar en los tintes analógicos y el LTO que es una modulación de baja frecuencia que nos sirve mucho para uno de los usos más comunes del LTO es para asignar un vibrato intencional que vamos a añadir a nuestro sonido entonces acá vienen justamente las diferencias en el término la gran mayoría de movilaciones que vamos a lograr van a ser gracias al movimiento esto es algo que lo distingue no solo de los tintes sino de todos los otros instrumentos nunca carguen los equipos antes de una actuación cargarlos descargarlos y luego estoy hecha un trapo por haber cargado no esto lo tienen que hacer los plomos y también hecho este sí y hagan prueba de sonido otra cosa toquen con monitores no se escuchan no van a poder afinar creo ¿cómo se llama el padre de la síntesis sinusoidal? no síntesis sustractiva la sinusoidal es la forma de onda y cada forma de onda tiene un tipo de timbre el timbre de los instrumentos tiene que ver con la forma de onda y con los armónicos y la forma de onda y los armónicos tiene que ver mucho con cómo se produce el sonido la fuente sonora si es por vibración de una columna de aire si esta vibración se produce en un objeto metálico o de madera eso va a cambiar el timbre por ejemplo Fourier probablemente estás hablando de alguien que ha investigado con la forma de onda y yo ya estoy en la vida bueno regreso a las similitudes y diferencias del teremic y el tindre si yo quiero producir un vibrato en el teremic lo que voy a hacer es moverme del lado del campo del pitch y me voy a mover intencionalmente para que una nota pongamos que tengo un do que está aquí y lo muevo con un movimiento pendular y voy a hacer lo que normalmente se hacen en los demás instrumentos como la voz ¿no? se usa mucho el vibrato en la voz el movimiento pendular de vibrato en el teremic también se hace en el violín en la guitarra yo muevo la cuerda en la nota que estoy tocando y voluntariamente oscilo hago que esta vibración se mueva de frecuencia pero de manera controlada y este movimiento de vibrato puede ser más rápido puede ser más lento puede ser más profundo es decir que voy a moverme más lejos o va a ser mucho más imperceptible cuando no es muy profundo entonces se va a percibir menos y va a ser menos dramático el diapasón claro el diapasón no el pitchfork que le dicen los gringos es un objeto que yo golpeo produce una vibración en una frecuencia dada que me va a ayudar a afinar habitualmente instrumentos por ejemplo la 440 para afinar los pianos o yo tengo un diapasón que está vibrando en el mi grave de la guitarra para afinar la guitarra y bueno es un concepto para distinguir cómo obtengo un vibrato en un ténin pues de manera orgánica moviéndome yo y todo mi toque todo mi juego va a depender de la noción de estabilidad o sea inmovilidad y movimiento controlado este es el principio del ténin el ténin en realidad no solo se trata de quedarse inmóvil para que solamente afine la nota que me interesa sino mucho del trabajo tiene que ver con el movimiento controlado esto esto nos va a permitir desarrollar la técnica que tiene muchísimo que ver con el movimiento controlado no son notas que van una tras otra sino que van conectadas a través del movimiento de la técnica de digitación si es que la tenemos o del movimiento del cuerpo encima en cambio en el cinte tenemos maneras de ejecutar los cintes más conocidos los que más van a encontrar mejor dicho son cintes como este para ser más grandes más chicos desde los Corvolca o los Monotron que son chiquititos o este que es un poco más grande pero igual es portátil como un cuaderno tienen teclado pero hay muchos cintes que no tienen teclado hay cintes desktop que están en formato EuroRack por ejemplo y no tienen teclado incorporado y ustedes tienen que tener un controlador un teclado externo y ahí van a poder tocar el sonido que está siendo producido y trabajado ¿no? en el el cinte hay muchos cintes de este tipo el Modern 32 de Mood por ejemplo el nuevo Mavis que ha salido también que lo pueden armar que ha salido hace unos meses recién bueno eso no tiene teclado los cintes modulares que son acá por ejemplo este es un semimodular acá puedo pachear pues los cintes modulares chean por eso que son una sopa de cable que a veces son del tamaño de una pared y acá tenemos módulos pero están dentro entonces se le llama semimodular porque puedo conectar lo que ya tiene módulo 1 oscilador módulo 2 el filtro acá hay otro módulo para el LCO y para el envolvente que es el último el último módulo este entonces en el término tenemos esto y este perdón un poquito entonces en el término tenemos esto los monotroms son chéveres ¿no? Leo Méndez sí lo conozco a Leo Méndez México asumo que casete disco tú estás de México ya te ubiqué ya me acuerdo ok esos son los módulos básicos que tiene un sintetizador como este que es un sintet básico para aprender de sintesis sustractiva este módulo que ven acá se llama envolvente envelope en inglés y tenemos cuatro faders que tiene faders puede que lo encuentren con perillas o qué sé yo o en en una aplicación o en un plugin pueden tenerlo de varias presentaciones pero envolvente es la última fase del sonido que tiene que ver con el amplificador o el BCA BCA voltage control amplifier ¿no? amplificador controlado por voltaje no sé cuándo a todos pero más en inteligencia que bueno Tatiana qué lindo haberte por aquí Veronique de vez en cuando veo tus videos en Instagram estás guapísima gracias gracias síganme también aquí en Instagram arroba mágica escuela de Terenine en Instagram para los que no están en Instagram ya ¿qué es el envolvente? esto es muy importante porque es algo que quería justamente mostrar las principales diferencias entre el Terenine y el sintetizador en la envolvente o el BCA la última etapa del amplificador del del sintetizador es allí donde le vamos a dar la forma a nuestro sonido esta esta forma tiene cuatro etapas la primera etapa se llama ataque la segunda decay la tercera sustain y la tercera release bueno eso es en inglés ADFR attack decay sustain release son las cuatro fases exacto cassette cassette te voy a decir no sé tu nombre y estas cuatro fases nos nos hablan nos diseñan cómo va a ser un sonido por ejemplo el sonido de un piano yo toco una tecla y el sonido de la tecla va a tener un ataque corto entonces es el ataque corto ahorita no tengo conectado mi piano que es un piano electrónico vintage pero tengo esto que es parecido aquí por ejemplo el ataque es corto es decir que mi sonido empieza así de frente no es progresivo en cambio si yo toco un instrumento como una flauta y agarro y toco mi ataque ya no es tan corto es más progresivo ahora si lo quiero hacer corto entonces tengo que soplar con más ganas y con más definición si lo quiero hacer aún más corto voy a usar la lengua entonces vamos al teremín si yo quiero un ataque corto en el teremín voy a usar la mano izquierda y mi técnica con la mano izquierda va a tener mucho que ver con cómo va a ser el ataque de la nota claro que según el modelo de teremín que yo tenga puedo ajustar el comportamiento de la antena de volumen y entonces voy a poder tener ataques más cortos y más rápidos para tocar sacato por ejemplo el Muclar AOC tiene una opción para que la respuesta sea más rápido los subscope también la tienen y también puedo generar un ataque largo ¿a qué me refiero con un ataque largo? es que el sonido va a empezar de manera progresiva como por ejemplo en una zampoña la zampoña o esta flauta de pan si hay otro nombre creo que es flauta de pan en la que usa zampio este tipo de flautas producen un sonido típicamente con ataques más largos porque la manera como se produce el sonido nos va a dar generalmente esta sensación salvo que ya empecemos a dominar técnicas de ataque justamente para tener un ataque más corto eso que sucede también con la flauta traversa y la quena que tienen unos sistemas de boquilla que son bastante parecidos vale decir soplen dentro del cuello una botella produzcan un sonido y ahí van a tener típicamente un ataque más bien largo si quieren tener un ataque corto van a darse con que tienen que desarrollar una técnica de soplo para lograr este ataque más corto pero bueno son referencias cada instrumento también tiene su propia técnica entonces luego tenemos decay and sustain el ataque decay and sustain release el decay and sustain es como va subiendo se mantiene y luego va a mantenerse ese es el sustain se mantiene la cola y yo que soy guitarrista eléctrica cuando probamos una guitarra típicamente chachara entre guitarristas se va a probar una guitarra en la tiene instrumentos oh que buen sustain tiene tu guitarra cuando estoy probando una lespol por ejemplo que tiene un cuerpo de caoba todo acá toca una nota y la nota dura naturalmente bastante tiempo porque la resonancia natural del sonido producido por la calidad de la madera en este caso tiene también que ver con la forma de la caja el tamaño la madera en sí un montón de cosas en el caso de la guitarra me va a dar una nota que dura más tiempo y eso es más bacán sobre todo en la guitarra eléctrica porque podemos tocar con distorsión hacer más cosas en fin y eso es en envolvente es la penúltima fase acá del envolvente de cintes entonces vamos a utilizar eso para tener una nota más larga y finalmente el release es la última fase si quiero que el sonido muera de golpe y si lo pongo al máximo largazo es como que uy no para nunca bueno todo eso como verán se puede diseñar en un teremi eso todo eso todo eso tiene que ver con la mano izquierda lo que pasa es que la mano izquierda más es lo que le resta que lo que le da en el teremi esculpimos el sonido gracias a la mano izquierda porque el sonido del teremi es perene es un sonido que es que es un sonido que si yo no tuviera la antena de volumen no para nunca no se detendría nunca en realidad entonces necesitamos de la antena de volumen no solamente para ejecutar las articulaciones los silencios y las dinámicas sino solo por el hecho de controlar lo que sucede porque el sonido del teremi es perene si yo lo prendo lo conecto el sonido está allí siempre entonces yo tengo que evitar que suene y el trabajo del campo de la antena de volumen es justamente simple pero tremendamente digamos complicado de dominar porque acumula muchas funciones entre suena no suena toco silencios es decir dejar de sonar trabajar el ataque o sea las articulaciones tienen que ver como empieza dura y termina el sonido y todo eso es como esculpir la onda sonora gracias a la antena de volumen y finalmente también están las dinámicas si yo quiero que suene muy fuerte porque es fortísimo pues quiero que suene pianísimo porque también todo eso se acumula en la antena de volumen por lo cual el diseño de León Teremi es realmente genial Bob Mug lo mejoró si lo llevó a la práctica porque él fue el que transistorizó el diseño que lógicamente era tubos o cristianos transistores al principio del siglo XX y Bob Mug lo que fue entender la necesidad del ejecutante entendía los tereministas qué esperar de un tereminista y qué ofrecerle para que toque mejor qué se puede hacer con un teremin Pacu Libertadio la hermosa te admiro estoy por comprarme una placa electrónica de teremin para armarlo y comprarlo completo sale muy caro pues si puedes conseguirte una placa o un kit de Etherways sería mejor porque vas a tener un instrumento muy estable y lo vas a poder armar tú ahora si lo quieres armar tú solo de cero pues wow te felicito de antemano porque si bien el circuito no es muy complicado yo si no me mandaría con eso porque me parece ya más allá de mis capacidades pero vamos es posible y no es un circuito muy complicado el de Etherways es más en un rato me va a llegar uno de mis ingredientes que está en mantenimiento que tiene una falla así que vamos a ver qué tal me va porque yo sola no la hago en fin ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? porque ya vamos a llegar a la hora y en un rato me van a tocar el timbre para traerme mi Etherways Plus que necesitaba ser revisado y presentaba una falla en el pitch justamente que era muy molesta y bueno vamos a ver si ya está mejorando mira la placa hecha solo hay que ensamblarlo ah ya entonces tienes una placa ya lista del Teremin bueno si quieres compartirlo con nosotros sería genial saber cómo lo estás haciendo Eduardo justo el problema que tienen los modelos sin antena de volumen como en Matriomi o otros modelos de Bird sí es muy básico porque se puede tocar puro legato si el instrumento es lineal y tiene buen sonido pero hay un momento en que vamos a necesitar realmente la antena de volumen tendrás presentaciones pronto sí Gaby Sanz aquí en Lima voy a tocar el 3 de octubre tengo un concierto y lo voy a anunciar pronto en mi página de artista en Facebook y probablemente también en el canal lo pueden encontrar acá en el canal de YouTube en los canales asociados así que pronto van a saber de mí con el tren y con mis canciones ¿dónde usar la nota más grave? ¿dónde usar? ¿dónde colocarla? pues la nota más grave del Teremi siempre debería estar a esta altura de la clavícula derecha esta sería la 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 posición base de una nota más grave la nota más grave no confundan rango con textura la nota más más grave del rango normalmente es impracticable la nota más más grave que puedan encontrar en su textura que deseen tocar colóquenla aquí y a partir de aquí van a tener digamos la primera nota de la cuerda imaginaria que a partir de aquí y lo que viene atrás es lo que ya no voy a usar y la zona cero o punto nul como dicen algunos se debería estar justo atrás ¿no? y con la práctica van a aprender a jugar con esa porción de silencio de la zona cero o punto nul y ver en dónde quieren que arranque realmente el rango del pitch sí ya para el concierto el concierto el concierto 3 de octubre esto va a ser en el teatro municipal de Lima pero ya les voy a compartir la info en su debido momento bueno entonces el terenium ¿en qué se parece el sintet? son electrónicos son primos y sin el terenium no hubiera habido sintetizador muy probablemente en todo caso por el lado de Robert Muck ese diseño probablemente hubiésemos tenido sintet igual por los demás creadores que han habido que no solamente es Bob Muck sino también Muckla y un par más que ahorita no recuerdo y no quiero hacer rocha así que no me voy a extender es un instrumento monofónico ¿no? todos los sintet son monofónicos el terenium es monofónico siempre el terenium fue el primer amor de Muck y fue su amante durante toda su carrera porque hasta el momento de su muerte él no abandonó nunca el terenium y no dejó de diseñarlo él no diseñó el terenium por eso es que hay como una diferencia muy marcada entre este diseño y todos los anteriores ¿no? que eran todos analógicos y muy parecidos al diseño original el terenium es un instrumento monofónico microtonal de sonido continuo y melódico entonces un instrumento melódico puede ser microtonal y monofónico o no el terenium es microtonal y monofónico y melódico porque está planeado para hacer melodías y no acordes esa sería la diferencia y bueno ya estamos en una hora de transmisión en vivo y veo que son 16 conectados así que voy voy a despedirme porque ya llegó mi terenium otherways así que me despido por esta vez porque tengo que abrir la puerta y les comento que ya viene la segunda fase de ejercicios para principiantes así que ahí me dicen qué les parece bueno les mando un abrazo besitos que estén muy bien tengo que salir hablando porque si no mi terenium se va así que les mando besitos nos vemos muy trontito para nuevos episodios y nuevos directos aquí en la Másica Escuela de Terenium así que estén muy bien como siempre besitos chao muah nos vemos muy pronto gracias por estar aquí un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo